Tras semanas de análisis y la creación de un nuevo estudio de factibilidad, el ayuntamiento decidió en reunión ordinaria de Cabildo autorizar el cambio del proyecto de la nueva delegación de policía en el norte de la ciudad al Hotel Granada. La biblioteca también la vamos a hacer en donde antes estaba Mapa Centro, entonces creo que fue buena la decisión, fue bueno el apoyo que tuvimos de los consejos ciudadanos, la verdad nuestro reconocimiento a ellos porque inicialmente pues ellos eran los que habían propuesto que el destino del Granada fuera bibliotecas, ya se les presentó la justificación y pues en apoyo de la ciudadanía ellos estuvieron de acuerdo en cambiar el destino y el uso de lo que antes era el Hotel Granada y también pues los regidores que tuvieron a bien modificar el acuerdo del dictamen de Cabildo que existía al respecto. En la decisión influyó la inconformidad de los vecinos del Callejón Hidalgo, que desde que se anunció el proyecto se manifestaron en contra, por ello se trabajó en un nuevo proyecto en el ex hotel que en cuanto lleguen los recursos será adaptado a las necesidades de seguridad pública. Todo el estudio que hizo el IMIP, que hizo seguridad pública, determinaron que era factible, inclusive hasta operativamente mejor, porque en Granada teníamos ubicación por ambas calles y ambas calles que se consideran velidades principales. Estamos esperando que nos lleguen los dos millones de subsemún que llegarían en teoría esta semana, se anunció que iban a estar por aquí los recursos, en cuanto los tengamos vamos a lanzar la licitación y bueno, si los conceptos no se terminan con solamente dos millones, ocupamos otros dos que el Estado nos va a apoyar a cubrirlos. Para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.